Hermanos, tu gloria, no bendó mi color, ríe hermosa la paz, que en tu cielo nada empañe en tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno, la obra. Y el honor, Jesús, enseñan triunfar, Jesús, enseñan triunfar, y Dios,京都, enseñan triunfar. Gracias. Quiero agradecerles lo que les dice, que es el honor, que es el honor, Gracias. ¿Me va a voltear la cámara? ¿No? ¿Me va a voltear la cámara? Me van a grabar comiendo paleta. También. Si se sientan bien, sean bienvenidos a esta asamblea municipal orientada por la educación en toda la congregación municipal y en todo el mundo. Si se sientan bien, muchas gracias. Gracias. La comunicación es mandatado por el gobierno que tenemos que presentarnos ante ustedes como Ministro de Educación en el municipio. Para tener un conversatorio con ustedes referente al Plan de Gobierno 23-2016. Entonces esta mañana voy a decir al alcalde y candidato al alcalde en 2013-2016 para que podamos conversar acerca del plan de gobierno 2013-2016. Gracias. 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 Gracias.